Hola, soy Víctor Toscano y en este video vamos a compartir contigo la clave número 8 para un liderazgo auténtico, comunícate con precisión. Hola, soy Víctor Pérez y una de las habilidades básicas de un buen líder es la comunicación efectiva. La comunicación precisa es escuchar a las personas y crear líneas de comunicación. Un buen líder siempre tiene que hablar de una manera concisa, precisa y clara, directo a lo que va para que los seguidores y el equipo de trabajo sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer para lograr esa visión. Así es, y de ahí que podemos, por eso te decimos que es muy importante que tengas esa apertura, esa puerta abierta para poder escuchar cuáles son las inquietudes de tu equipo, cómo vas a trabajar con ellos, incluso después de escuchar las inquietudes de ellos puedes preguntarles cómo crees tú que podamos resolver esto, qué opinas o qué nuevos sistemas podemos implantar. Sí, y lo que pasa Víctor con esto, cuando tú abres esa puerta de comunicación y permites que las personas participen, todos los miembros de tu equipo participan, lo que tú logras es que ellos se comprometan más, den más de ellos. Porque si tú me preguntaste, oye Víctor, ¿qué opinas de esta meta? ¿Quieres que lo hagamos de esta manera? Y yo te doy mi opinión, yo participo, siento como que ya el proyecto es mío, soy parte de él. Exactamente, además crea la forma de que tú enfoques la responsabilidad en la persona. Oye, tú me viniste con esta propuesta y tú quisiste que la implementáramos, entonces dame resultados. Sí, y en base a toda esa retroalimentación que tú escuchas de tus seguidores, de tu equipo, tú puedes hacer esas mejoras, ajustes y mejoras constantemente. Exactamente, y eso da el avance. Eso crea la gran posibilidad de tener esta atmósfera donde todos sienten que pueden participar, ser parte del proceso y lograr los resultados. Sí, y así además evitas que haya malos entendidos. Tú fomentas una comunicación, recordemos que una comunicación completa viene desde el emisor, el mensaje, el receptor y después viene la retroalimentación y se cierra el ciclo. Y así es como fomentas esta comunicación completa, evitas malos entendidos y te aseguras de que las cosas sucedan tal como tienen que suceder. Entonces, de ahí que vayamos al primer paso, simplemente mantén una política de puertas abiertas. Ya lo hemos mencionado en otros videos porque es un punto vital. Y una vez que tengas esa apertura, busca la retroalimentación, busca cómo obtener información de ida y vuelta. Sí, y el paso número dos es da instrucciones en base a resultados. ¿Qué significa esto? Que si una persona, imaginemos que está construyendo un muro de ladrillos y tú le dices, pon ladrillos encima de otros. No es lo mismo que si tú le dices, esto que estás haciendo nos va a ayudar a que tengamos un edificio muy fuerte. O el resultado cuál es, que esa persona haga un muro muy fuerte. Y ahí es muy diferente su inspiración, su motivación, a poner todo su empeño a que esos ladrillos queden bien alineados. Correcto, así es. De esa manera estarás evitando lo que le llaman micro dirigir a las personas. No decirles paso por paso qué es lo que tienen que hacer. No, motiva su creatividad, motiva su visión de lo que tú quieres lograr. Y así es como van a dar lo mejor de ellos. Así es. El tercer paso dice que tenemos que buscar una retroalimentación en base a resultados. Es decir, si yo ya le pedí a la persona que hiciera un proyecto y ya veo el proyecto como resultado, ya puedo decirle, sabes que me gustó mucho esto del proyecto y esto y esto. ¿Qué te parece si trabajamos en esta parte y esta parte la modificamos un poco para que tenga nuestra filosofía de lo que es la calidad? O etcétera. Pero buscando que moldees los resultados siempre dando apreciación por lo que ya se hizo y buscando que el resultado sea lo que tú estás tratando de lograr. Sí, y de esta manera lo que estamos haciendo es recibir retroalimentación, abrir nuestros oídos hacia esa retroalimentación, pero también estamos dando retroalimentación. ¿Qué es lo que esa persona hizo bien? Y a lo mejor de una manera muy cuidadosa, muy adecuada decirle qué es lo que puede hacer mejor. Ahí está. Y de esa manera también estás logrando consolidar la solidez de tu equipo para buscar la excelencia. Muy bien, vamos a dejarte aquí en este video una tarea, una tarea muy especial que queremos que hagas en este mismo momento. ¿Cuál es la tarea, Víctor? ¿Podrías compartirla? Correcto, claro que sí. La tarea va a ser preguntarle a un compañero de equipo cómo vamos y en qué es en lo que yo te puedo ayudar. Si tú sales con una acción positiva como esta vas a obtener grandes resultados, gran retroalimentación. Sí, y imaginemos esto. Esta tarea parece algo muy simple, algo muy sencillo. Simplemente levántate, pregúntale y dile, ¿cómo vas? ¿Te puedo ayudar en algo? Y esa acción tan simple hace una diferencia. En primer lugar, se va a sorprender. Ay, nunca te ofreces para ayudarme porque de repente quieres colaborar. Pero si esa semilla de acción que tú siembras va a fomentar en todo el equipo, sin importar dónde estés tú. En todo el equipo se va a empezar a esparcir. Después esa persona va a querer ayudar a alguien más y alguien más y después se te va a regresar a ti. Así es. Y un punto final que queremos tocar, que también debes de recordar todo el tiempo, es que de alguna forma como líder, tú tienes el control de las juntas, de las pláticas, de las evaluaciones, de la retroalimentación y debes de buscar ser respetuoso, conciso y al grano. Así es. Tú eres responsable del tiempo del proyecto, del tiempo de otros. Entonces ve a lo que vas y listo. Muy bien, eso fue todo por este video. Esperemos que esta información que hemos compartido contigo te sea de mucha utilidad, no solamente de esta clave, sino de todas las que hemos visto. Más adelante faltan las últimas dos, la 9 y la 10, donde vas a encontrar información muy valiosa para este cierre que hemos dado a todo este seguimiento que te hemos estado entregando. Mi nombre es Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez. Y recuerda, si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con un amigo que le pueda ser de utilidad y déjanos un comentario. Queremos saber cómo te ayuda esta información a mejorar tu liderazgo y a mejorar tu vida.